Si dicen que eres joven para amar, para vivir, para soñar Eso es mentira, si quieren convencerte que el amor tan solo rima con dolor Otra mentira, si el miedo de querer te hace llorar, te hace sufrir, te hace penar No le hagas caso, no temas cometer ningún error Y si lo haces por amor, nunca es fracaso No dejes que la duda te atormente, camina hacia el amor siempre de frente Tú tienes pocos años en la piel, pero eres toda una mujer adolescente Y es que el amor no tiene tiempo ni tiene edad A veces viene, a veces va, y si ha llegado déjalo entrar Y es que el amor no tiene tiempo ni tiene edad A veces viene, a veces va, y si ha llegado déjalo entrar No dejes que la duda te atormente No dejes que la duda te atormente, camina hacia el amor siempre de frente Y es que el amor no tiene tiempo ni tiene edad Y es que el amor no tiene tiempo ni tiene edad A veces viene, y a veces va, y si ha llegado déjalo entrar Y es que el amor no tiene tiempo ni tiene edad Y es que el amor no tiene tiempo ni tiene edad A veces viene, y a veces va, y si ha llegado déjalo entrar Y es que el amor no tiene tiempo